Vamos a seguir con la solución del examen de trigonometría. Empezamos con la pregunta número 84. Te habla el profesor Amancio Terrón de Lozano, encargado del curso de trigonometría en la Academia de Ingeniería Máximo Nivel. Vamos a ver una pregunta, aquí es la pregunta 84, que nos da lo siguiente. La tangente del ángulo alfita es igual a 1.5. Además nos dice que el ángulo alfa va desde pi hasta 3 pi medios. Eso indica lo siguiente. A ver, entonces lo vamos a expresar en forma de fracción y nos queda lo siguiente. Esto sería 3 medios, ¿sí? 3 medios. Pero chicos, la tangente de un ángulo sería x sobre y. x sobre y. Listo, x sobre y. Entonces, pero como está en la alfa, o pertenece al tercer cuadrante, indica lo siguiente, que tanto el x como el y son negativos. Entonces, el x, su valor sería menos 3 y el valor de y sería menos 2. Indica que se ha simplificado. Y nos piden calcular lo siguiente. El valor de e, que es igual a 3, multiplicado por el coseno de alfa menos el seno de alfa. ¿Listo? Raíz para de 13 por coseno menos seno. Ahora, para el coseno y el seno necesitamos... ¿Qué es el radiovector? El radiovector es distancia del origen a un punto dado. En este caso, el punto dado es menos 3. Entonces, se calcula de la siguiente manera. Radiovector es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Que ya lo tenemos el valor de x y lo tenemos el valor de y. Reemplazamos y nos queda lo siguiente. Menos 3 elevado al cuadrado y menos 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, es una raíz cuadrada de 13. ¿Listo? Eso lo reemplazamos en el valor de e y tenemos lo siguiente. Raíz cuadrada de 13, que multiplica al coseno. Bueno, el coseno es x sobre radiovector. En este caso, el x vale menos 3 sobre raíz cuadrada de 13. Menos el seno. El seno es 10 sobre radiovector. Menos 2 sobre raíz cuadrada de 13. Tenemos lo siguiente. La raíz cuadrada de 13 se va a eliminar y nos va a quedar menos 3 más 2. Por lo tanto, la alternativa sería menos 1. Alternativa sería la alternativa D. La pregunta que sigue, la pregunta 85, nos dan lo siguiente. ¿Qué dice la pregunta 85? Calcular el rango de la siguiente función real cuya regla de correspondencia es la regla es g de x igual a igual a coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x o más más dos veces seno de x. ¿Listo? Entonces, lo que debemos hacer acá, chicos, es llevarlo ya sea al coseno o en función de seno. Pero nosotros sabemos lo siguiente. Que el coseno cuadrado lo podemos reemplazar por 1 menos seno cuadrado del mismo ángulo, o sea, de x. Más dos seno de x. Ahí está. Y ahí está en función de seno. Entonces nos queda lo siguiente. ¿Sí? Ordenamos, sería menos seno cuadrado, factorizamos negación, acá sería menos 2 seno de x y por afuera tenemos 1. ¿Listo? Acá vamos a completar cuadrados, álgebra a nivel coquito y nos queda. Sería, a ver, seno de x negativo, entonces menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y pero para ello debo restarle 1. Ahí está, 1 al cuadrado. Listo, entonces tenemos lo siguiente. Menos seno de x menos 1 al cuadrado, menos por menos, más 1, más este 1, nos queda 2. Listo, esto vamos a formar. Es una función real, entonces, el seno de x, el seno de x va desde menos 1 a 1. ¿Sí? Ahí está. Dice que lo debo restar, ¿cuánto? 1. Seno de x, lo resto 1, entonces acá me queda 0 y acá me queda menos 2. Ahí está. Lo debo elevar al cuadrado. Eleva lo cuadrado y te queda lo siguiente. Seno de x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando uno es positivo y el otro es negativo, siempre empieza mayor o igual a 0. Y menos 2 al cuadrado. ¿Qué más debo hacer? Menos por menos. Multiplicamos por menos. Seno de x menos 1. Ahí está. Por menos, en este caso, el sentido de la inequación cambia. Ahí te queda menos 4. Ahora debemos sumarle 2. Entonces nos queda lo siguiente. Sumamos 2. Acá nos queda el 2 y por acá nos queda menos 2. ¿Sí? ¿Eso qué es? El g de x. ¿Y el g de x qué es? El y. ¿Y qué es el y? El rango. Va desde menos 2 a 2. ¿Sí? Desde menos 2 a 2. Alternativa c. Alternativa. Hago la pregunta 86. A ver, la pregunta 86 nos dice lo siguiente. Determinar el rango. Ah, tenemos una función trigonátrica inversa que es igual a 3 arco tangente de x. A ello lo está sumando ¿cuánto? Lo está sumando piquitos. Entonces acá lo que debes saber chico es lo siguiente. El arco tangente ¿sí? varía o va desde menos pi medios a pi medios. Desde menos pi medios a pi medios. A partir de ello nosotros vamos a formar f de x. ¿Qué indica? Entonces vamos a formar por 3 a todo. Nos queda 3 arco tangente de x. Multiplicamos por 3 nos queda menos 3 pi medios y por acá 3 pi medios. Indica también que lo debemos sumar pi quintos. Vamos a sumarlo pi quintos. 3 arco tangente de x más pi quintos. Sumamos ambos lados. Menos 3 pi medios más pi quintos. por acá igual 3 pi medios más pi quintos. Listo. Y esto de acá es el f de x. Vamos a sumar menos 13 sería menos 13 pi sobre 2 mentira 10 y por acá sería 15 17 17 pi sobre 10. Listo. Entonces varía desde menos 13 pi décimos a 17 pi décimos. Listo. Entonces ese es el rango. La alternativa sería la alternativa D. Ahí lo tenemos. Y voy con la pregunta número 87. 87. ¿Qué dice la pregunta 87? 87. La pregunta 87. Nos dicen dada la inequación a una inequación 2 seno de x menos 1 sobre seno de x más 2. ¿Listo? Ahí está. Entonces el x varía de 0 a 2 pi. Nos dan un dato y nos piden determinar el conjunto solución. Listo. Esto es mayor que 0. Chicos, para una vuelta de 0 a 360 el seno varía desde menos 1 a 1. Ahí está. ¿Sí? Lo voy a sumar 2. Mira acá. Para demostrarte algo. Súmalo 2. Acá te queda 1 y acá te queda 3. Seno de x más 2 siempre va a ser positivo. Mayor que 1 pero menor o igual a 3. Entonces si es positivo lo pasa el sentido no cambia. ¿Cierto? Entonces en otras palabras me ha quedado de esta manera. Mayor que 0. ¿Sí? Una y neco. Y acá digo seno de x mayor que 1 medio. Listo. Para ello utilizamos la circunferencia trigonométrica. y la circunferencia trigonométrica lo tenemos por acá. ¿Sí? ¿Seno de qué ángulo es 1 medio? Sabemos nosotros que es de pi sextos 30 grados. Entonces y acá como es positivo mayor que 1 medio debe llegar también acá. Y esto es 5 pi sextos. Y el seno será positivo acá. mayor que 1 medio también. Listo. Ahí. Entonces me dice ¿cuál es el conjunto solución? El conjunto solución sería desde pi sextos pi sextos punto y coma 5 pi sextos. Ahí. Ahora ahora abiertito abiertito ahí en la alternativa un error no sé de la Universidad Nacional de Cajamarca un error de tipeo lo han puesto cerrado. Debe ser abierto. Y la alternativa ahí debe ser abierta. Vamos con la pregunta número 88. La pregunta 88. 88. Vamos con la pregunta 88. ¿Qué dice la pregunta 88? Ah, un triángulo rectángulo. Solución del 88. Dice ¿tienes un triángulo rectángulo? Vamos a hacer el gráfico. el tema es triángulos rectángulos y sus razones trigonométricas. A ver, ahí está. Lo importante acá es dónde está ubicado el ángulo recto. Por ahí debes empezar. Y nos dice que el ángulo recto está ubicado en C. Entonces por acá sería A y por acá sería B. Si tenemos eso vamos a tener los lados. El ángulo C el lado C. El ángulo B el lado B. Y por acá. Listo. Lo primero que debes conocer es el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo. La hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto elevado. Listo. Ahí está. Es mi primera cuestión. Y nos dice también otro dato que se cumple que la cosecante de A multiplicado por la cosecante de B es igual a cinco cuartos. Y tenemos eso. La cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. C sobre A. Cosecante de B hipotenusa sobre cateto opuesto pero del ángulo B en este caso el lado B minúscula. Y esto vale C cuadrado sobre A por B es igual a cinco cuartos. C cuadrado sobre A por B pero ¿cuánto vale C cuadrado? A cuadrado más B cuadrado sobre A por B es igual a cinco cuartos. por 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 nos piden nos piden lo siguiente ¿qué nos piden? Calcular un valor E que es igual a la raíz cuadrada de la tangente de A más la tangente de B jóvenes nos queda solamente reemplazar y el problema se acabó. Tangente de A cateto opuesto sobre adyacente y tangente de B cateto opuesto sobre adyacente listo operamos y nos queda lo siguiente A cuadrado más B cuadrado sobre A por B y eso es dato chicos eso es dato cinco cuartos cinco cuartos sería raíz cuadrada de cinco sobre dos ¿sí? Una raíz sería más menos más menos pero en este caso mirando tus alternativas está la positiva la alternativa positiva listo ochenta y ocho ochenta y nueve ochenta y nueve y acá ochenta y nueve ahí está nos dicen determinar el intervalo de variación del ángulo alfa si dos cotangente de alfa es igual a uno menos coseno de x así dice sí ahí está con alfa que pertenece al tercer cuadrante alfa pertenece al tercer cuadrante y ahí está y el x un ángulo en posición normal es un ángulo en posición normal empezamos por acá el coseno varía desde menos uno a uno siempre no sale ese rango entonces yo voy a formar esto voy a formar esto lo debo multiplicar por un menos menos coseno acá sería menos uno y acá sería uno cuando multiplicas por un negativo el sentido cambia de la inequación ahora sumamos uno acá sería dos acá sería dos acá uno menos coseno de x y acá sería cerito pero chicos a que es igual uno menos coseno de x es dato dos cotangente de alfa dos cotangente de alfa esto reemplazando por su igualdad está en ese intervalo ahora voy a dividir entre dos acá me queda uno la cotangente de alfa y acá me queda cero indica que la cotangente de alfa va desde cero a uno circunferencia trigonométrica ahí está circunferencia trigonométrica ahí está jóvenes una circunferencia trigonométrica la línea cotangente va por acá va por acá ahí está cotangente igual a cero acá y uno sería de cuarenta cinco entonces sería esto cuarenta y cinco listo no está en el primer cuadrante está en el tercer cuadrante entonces acá sería doscientos veinticinco que sería cinco pi cuartos y acá esto de acá sería tres pi medio ahí está entonces dice la variación de qué del ángulo alfita la alfita varía acá ahí está entonces ahí tenemos la alternativa la alternativa sería la alternativa alternativa de cinco pi cuartos a tres y medio alternativa y la última solución de problema noventa listo número noventa dice en un triángulo cuyos lados cuyos lados son tres números pares enteros consecutivos enteros ahí está ese es el triángulo por acá vamos a empezar que esto es dos n y el otro será dos n menos dos pares consecutivos y dos n más dos ahí está qué más dice y además el ángulo mayor es el doble del menor a mayor lado mayor ángulo acá sería el doble del menor acá sería el fita vamos a hacer lo siguiente chicos vamos a hacer un trazo por acá nos ayudamos de la geometría ahí está con qué finalidad los ahí está entonces acá era los acá era ¿cuánto? dos n menos dos listo como esto es dos alfa entonces voy a decir que estos ángulos son iguales alfa más alfa ángulo exterior listo indica que si alfa se opone dos n menos dos dos n menos dos listo esto indica en el triángulo más grande que si alfa se opone dos n más dos a este alfa debe oponerse dos n más dos listo trazamos una altura trazamos una altura ahí está entonces acá como es isósceles cae en su punto medio tenemos lo siguiente hasta la mitad sería lo siguiente a ver sería dos n menos uno hasta acá si esto vale hasta acá dos n menos uno esto indica que vale uno y acá sería h listo pitágoras dos n menos dos al cuadrado acá en este triángulo es igual a uno al cuadrado más h cuadrado indica que el h es dos n menos dos al cuadrado menos uno igual a h cuadrado por el otro para acá el otro triángulo voy a decir que esto de acá es dos n menos uno al cuadrado más h cuadrado es igual a dos n más dos listo al cuadrado este valor reemplazamos acá el valor de h cuadrado más dos n menos dos al cuadrado menos uno igual a dos n más dos encontramos el valor de n resolviendo esa que vale cinco listo el n vale cinco nos piden el perímetro cinco por dos diez diez menos dos ocho y diez más dos doce un total de treinta listo entonces la alternativa sería la alternativa número la alternativa el número treinta listo chicos eso es todo nos vemos en otro fornida